Jodiendo con Nuria, orgías en Poline Una para tres, menos mal que llevo clines Estapando orificios, esto va pa'l Guinness, VLR Hardsex Follando en calcetines, pulando a esta pava, pa' hasta la taba Llevas media hora, pepe con y acaba Estapando orificios, esto va pa'l Guinness, VLR Hardsex En los mejores cines Bombo y caza, despega esta máquina Chuca, espiracio, manchando otra página Que nadie te lo cuente, esto es real Las tíes de la calle, no es comercial No es que lo sepan, venimos a dar guerra Tenemos el flow pa' follar a nuestras guarras Deja que te huela, dejas huella perra Ven, vamos a follar, deja pa' luego la farra Deja de lado a tu novio, no me jodas con quien andas Te has ido con el más sol y de toda esa banda Vamos a un hotel, dejarás de ser niñata Voy a comerte el coño, ábrete de patas Dame ese culo, muévelo con disimulo Fijo que gozas el doble que con tu novio el ridículo Paseo por tu clítolo y le encuentras y me estimulo Ven, vamos a follar como si fuéramos mulos Caras rojas de pasión, esos labios me provocan Déjame correrme dentro de tu boca Sé que lo deseas, te lo noto en la mirada Tus ojos lo confirman y tú rajan papada Bonita relación con unos cuernos que te cagas Su nombre es Luria, mis compis y ensada Orgías en bola y con esta pib y lo que salga Lleva un lefón del rubio restregado en toda la nada Esejo la conoce, participo en una orgía Gravamos rap al por mayor con inspiración de esa cría Cuatro simbotes, tres agujeros, canta todo a la silla Se ve a venir de Sarranal, provocando la sangría Jodiendo con Nuria, orgías en Polines Una para tres, pero mal que llevo crines Tapando orificios, esto va pa'l Guinness VLR Hard Sex, follando en calcetines Pulando hasta pava, basta la taba Llevas media hora, pepe con y acaba Tapando orificios, esto va pa'l Guinness VLR Hard Sex en los mejores cines Vas hablando mierda chica, yo no soy machista Se visten como zorras para que no pierdas pista Me dan bórbolas fijas, las tengo en mi lista Y desecho a las punkis fuera de mi vista Es así que debí hacer, soy un hijo de puta Tengo los cojones bien cargado, seguro que te gusta Tu novio es un panón y menudo al que te juntas Te tiene insatisfecha, solo vas por la viruta Está el orden del día, el interés es lo que manda Si hablo de putones, seguro que hablo de Sandra Esto va de corazón, nena, en lloras ya tardas Te mereces esto y más, jódete puta bastarda A todas las demás que paren en conocerme El Dusty es muy bueno pero solo cuando duerme Amor por mis hermanos, Buholain es lo que tiene Amor por mi familia, ellos sí que son mis fieles Amor por el rap, por el sexo, por la priva Por el graffiti en la calle y sobre todo por tu piba Hoy no me corto un cacho, no respeto ni al magie Quiero golfas en mi sofá, como las tuvo el jodíe Come bolsas, come bolsas, todas valen en el fuego Follándolas a pero, jugando con el fuego Marcha atrás y control, hume dos agujeros Comiéndome la polla, esperando mis sueños Pasí en casa, los imaginados juerga Dieciocho recicumplidos, te conocen todas las vergas Qué bonitos ojos, me enamoras con tus petas Con tu culo respingón y con tu raja abierta Corriendo con Nuria, orgías en Poline Una para tres, menos mal que llevo crines Tapando orificios, esto va pa'l Guinness BNR Hard Sex, follando en calcetines Pulando hasta pava, basta la taba Te vas media hora, PP con me acaba Tapando orificios, esto va pa'l Guinness BNR Hard Sex, en los mejores cines Esto es para mí, las vidas, nada bien Me has puesto un tocatoria Me he sentido un amor rojo de siempre Dame imagínate BNR, lo que joder Venir aquí, venir aquí Vamos Rubio, la vamos a poner fina esta noche De esta noche salvas, perra Un hemos visto un acto de la mañana Nos vemos un video De esta noche salvas, por veras Asi, vamos a poner el amor rojo de siempre BNR, lo que joder El amor rojo de siempre Lo que joder, es que una casa salva Lo que joder, dice La vamos a poner el amor rojo de siempre Y el amor rojo de siempre